Bueno, todavía la temporada está habilitada, o sea, estamos en temporada alta. Hasta la fecha aproximadamente llevamos unas 200.000 hectáreas quemadas. Así que, bueno, creo que estamos bien. No es un número alto, tampoco es un número bajo, pero a las perspectivas que teníamos allá por diciembre, noviembre, que era todo sequía y había mucho pasto, la verdad que creo que dentro de todo el trabajo que se hizo en la extinción dio su fruto, o sea, se trabajó bien, los brigadistas cumplieron correctamente con su función, la verdad que es satisfactorio que hayan podido, porque hay incendios que se nos ha tocado dos o tres días trabajar y otros incendios que lo han podido controlar el mismo día. Entonces, la verdad que estamos satisfechos porque hasta ahora venimos bien. Haciendo una comparación con el año pasado, con la temporada del año pasado, ¿qué se puede decir? No, no, la temporada del año pasado fue mucho menor, se quemaron creo que aproximadamente cerca de 45.000 hectáreas, pero no había pasto. Entonces, tuvimos un verano lluvioso, más de lo que tenemos ahora, entonces eso hizo que fuera la temporada... Tuvimos un par de incendios importantes que fue en Cuchillocó y Chacharramén, y después no fueron pequeños los incendios que hubo. Este año, para que te des una idea, en diciembre tuvimos un fuego en la zona de La Pastoril, San Isabel, y ese fuego en un día quemó 90.000 hectáreas por la sequía y el viento que había, ¿no es cierto? Más que nada por el viento. Arrancó para el lado de la ruta 10, el viento se dio vuelta y arrancó para el lado de San Luis, y así nos tenía, y los chicos, los brigadistas, resulta imposible trabajar con un viento casi de 80 kilómetros. Entonces, hasta justo creo que a la noche llovió, y bueno, eso hizo que mejorara la situación. ¿Cuáles han sido las zonas más afectadas este año? Como te decía, la zona más afectada, por lo que estamos viendo, es la zona de San Isabel, La Pastoril, después la zona de Chacharramendi y Cuchillocó, la zona de Cuchillocó. Esa zona que no hemos tenido, y la zona entre Cuchillocó y Puelches, la zona de las sierras, ahí hemos tenido la zona más afectada. La mayoría fueron por tormentas eléctricas, tormentas secas que pasan, que tiran rayos, y bueno, lo que hace es que te dejen 4 o 5 fuegos. Hemos tenido suerte también que algunas pasaron con rayos, pero atrás venía el agua. Entonces, por ahí nos llamaba algún productor y nos decía, acá veo 4 fuegos. Cuando llegaba había uno porque la lluvia lo había apagado. Así que, relativamente, hemos tenido también esa suerte, ¿no? Nos queda todavía, recién decías, un poco más de verano y temperaturas que, como también decías, van a estar elevadas. Digo, ¿qué pronostican ustedes? No, o sea, esto es toda una cuestión que va en la gente también, ¿no es cierto? Que por ahí tenemos que habilitar la temporada de quema, pero todavía no hemos tomado la decisión por este tema de las temperaturas. Generalmente, para que tengas en cuenta, en esta época, bueno, toda la gente lo conoce. En marzo tenemos por ahí 16, 18 grados, 20, 25 como mucho. Y estamos teniendo 35, 39, entonces puede llegar a haber algún fuego más cuando habilitemos la temporada de quema, que por motivos, porque se da vuelta al viento, porque por motivos que desconocemos se puede llegar a escapar algún fuego.